Mejor en la pizona y solo En la pizona y solo de demoros ¿Quieres visitarte? ¿Para traerles más bien? No, sí, está bien, porque ya se me salió a la tienda Hoy es un buen día para irme a la escuela Sentarme junto a Moni Y enseñarle mi lochera nueva Y hagan varias veces que nos dicen la maestra Que no nos agarremos nada debajo de la mesa Yo viene el verano y no podré escuchar A Moni cantando el himno nacional A mí hoy te pegaremos un himno escolar Para probar su mazapá Mi padre es el gerente de una gran juguetería Le da dinero y deja de decir grosería Mi padre es un taxista que trabaja todo el día Se robó esta lonchera de una baja en galería Gracias a él he podido descubrir El significado de reproducir A ella le gustan las barris Y a mí el fútbol Pero el doctor es lo mejor Y cuando llegaran Se tiempa otra vez Para que me diga la Moni Juguemos al Mario Bros. 3 ¡Gracias! 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 Gracias.